Si tú me dieras esa dicha de besarte, te formaría un altar para adorarte. El 26 de noviembre, concédeme tu amor, yo puedo, yo puedo amarte, dámelo sin temor, no he de olvidarte. Y si me dieras ese amor que tanto quiero, yo, yo agradecido le daría gracias a Dios. Mira, ya mis labios se secaron, pues los tuyos les negaron su húmedo, su húmedo sabor a miel. Marchitos como las hojas que navegan por las olas calles, calles del viento feroz. Así es como me has dejado en el desierto olvidado, lleno de sed, lleno de sed y calor. Y eras tú mi alegría cuando en tu boca bebía fiesta de luna, fiesta de luna y de sol. Devuélveme la alegría, dime que tu boca es mía y volveré, y volveré a ser, a ser feliz. Buenas noches, amiguitas y amiguitos. Ya estamos dentro de mi sección literaria, que es un espacio de cultura que llega a ustedes a través de YouTube y Facebook. Gracias a amiguitas y amiguitos, porque se siguen suscribiendo a mi canal de YouTube, al canal de este poeta humilde, este poeta de Saguayo. Y gracias también porque ven mi historia, y es una gran motivación para mí que vean mi historia, porque me doy cuenta la fila grande, 150, 200 personas al día que ven mi historia. Guau, pues para mí, es motivación para mi sección literaria. Híjole, se me va a acabar el fondo musical. Quiero dar gracias al profesor Luis Moreno, el buen señor, por las 50 canciones que ha grabado de este humilde poeta. Entre ellas, su éxito, Saguayo está de luto. Bien, pues enviamos saludos para Maquito Castañeda, que a diario ve la sección literaria y escucha la sección musical. Para Lupita, para Mari, para Mari, para Rebe, para el Caramelo, para José Eduardo, para mi güerito Balín, y tantas y tantas personas que siguen a través de YouTube, la sección literaria y escuchan la sección musical. Esto se intitula Marta. Híjole, qué linda es Marta. Estoy llorando. Estoy buscando la solución. Y no la encuentro. Solo te pido que no atormentes. Que no atormentes mi corazón. También tú lloras si es que me quieres. Ya no hagas caso. Dame un abrazo. Viva. Viva el amor. Te soy sincero. Sin ti no puedo. Sin ti no puedo. Vivir así. Óyeme, Marta. Si tú me dejas. Habrá tristezas. Sería infeliz. Porque esos días que hemos pasado son olvidables. Son olvidables ya. Ya para mí. Híjole, qué triste. Marta. Vives en el recuerdo del poeta de Zaguayo. Híjole. Bien pues, amiguitas y amiguitos. Esta fue mi sección literaria. Cualquier poema que les guste. Háganlo saber. Y con mucho gusto yo se los voy a repetir. Miren el estreno que hicimos del profesor Luis Moreno, el ruiseñor. A ver si les gusta. A ver, profesor. ¿Qué dices tú desde Los Ángeles, California? Estados Unidos, Mitoño, en el rostro grande. Para sus eventos sociales. ¡Wow! Contrate al profesor Luis Moreno, el ruiseñor. Para que le cante a nuestra madre del cielo en su docenario guadalupano. Contrate al profesor Luis Moreno, el ruiseñor. Informes al teléfono 353-53-251-36 con el poeta de Zaguayo. Híjole, qué bonito, qué bonito que el profesor quiera estar con la moranita del Pepeyac en este 12 de diciembre. Y en todos los 12 de diciembre, mientras lo contraten, él viene. Él viene. Me imagino que deja de dar clases esos días para venirle a cantar a nuestra madre del cielo. Así es que a alguno de los presidentes de los 12 gremios, contácteme, contácteme. Y con mucho gusto vamos a hacer que el presidente, el profesor Luis Moreno, el ruiseñor, algún presidente, lo tenga en su día. Y sería un día grande, grandioso contar con este ilustre profesor, con este cantautor michoacano, mexicano y del mundo. Oiga nomás, esto es algo de su inspiración, su himno canción, Cumple, cumpleañera. Visítala en YouTube y compártala, compártala. Es hermosa. Hoy que es tu cumpleaños, que seas muy feliz y que disfrutes mucho con los que están aquí. Si acaso cumples quince, qué lindo para ti, porque estás hoy de fiesta llena de frenesíos. Que Dios te dé más años, oh bella y daño, para que tus hermanos te conven con amor. Que siempre seas feliz cumpleañera, mujer, mujer. Mujer, qué hermosa eres, y es inútil que entre tus redes no caiga, no caiga yo. Llegar a los veintiuno, es gran felicidad. Llegar a los cincuenta, es una bendición. Hoy toda tu familia, disfruta tu esplendor. Que Dios te dé más. Porque te ves radiante y llena de fulgor. Que Dios te dé más años, oh bella y daño, para que tus hermanos te conven con amor. Que Dios te dé más años Oh, bella y tanto Para que tus hermanos Te colmen con amor Que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz Cumple, cumpleañera Bien amiguitas y amiguitos En la música que llegó para quedarse Escuchamos al profesor Luis Moreno el Ruiseñor Con su himno canción Cumpleañera Pues No me canso de presumir esta Esta publicidad Que está hermosa A ver si alguien La escucha Oiga nomás Contrate al profesor Luis Moreno el Ruiseñor Para que le cante a nuestra madre del cielo En su docenario guadalupano Contrate al profesor Luis Moreno el Ruiseñor Informes al teléfono Informes al teléfono 353-53-251-36 Con el poeta de Zaguayo Para que le cante a nuestra madre de la 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 madre con el poeta de Zaguayo claro que si poeta de Zaguayo vamos a recibir muchas llamadas en busca de este gran cantautor mexicano, michoacano y del mundo yo quiero contratar al profesor Diego Moreno, mi señor nos va a decir tal presidente, tal gremio y con gusto le vamos a decir al profesor estás contratado, vente para que autúes ya que eres un gran artista de la marca Rebe Cree esta es la marca del profesor Luis Moreno, mi señor su marca Rebe Cree bien amiguitas saludos que tengan una feliz noche que descansen y aquí los espero hasta la próxima informes al teléfono gracias gracias ¡Gracias!